No sé por qué viniste a anunciarme a mí Sin ese tiempo que ya te perdí Incluso ahora te he estado olvidando No sé por tantos errores que cometí Por qué has sentido te apiaras de mí Y te he dudado que tú me perdones No te he visto acerca de mí Me siento como tú me perdiste de mí Sin eso no te he estado olvidando Ya fue, ven explícame por qué me entendí Me cuide todo lo que te mentí Por qué ahora lo llego a ti y no me dejé Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a expresar Acá me tené Me siento que viniste a buscarme lo que sufrí Ya fue, ven explícame por qué no entendí Ya fue, ven explícame por qué no entendí Porque ahora lo llego a ti y no me dejé Porque ahora lo llego a ti y no me dejé Y te he sido que si viniste a buscarme lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés Si acaso me viniste a buscarme a tener lo que interés ¡Gracias!